Maristela, gusto que estés acá otra vez. Tres libros tuyos de ficción, me acuerdo que leí. Tres novelas, ¿no? Sí, sí, tres novelas. Los reinos perdidos, que salió en 2005, y luego dos novelas en esta década, en 2012, donde están enterrados nuestros muertos, y en 2013, El muro, que fue mi última novela, ambas publicadas por Edasa. Y muy buenas, muy buenas novelas, ¿no? Y después, bueno, después releí tus ensayos. Me acuerdo uno sobre los country, que era impresionante ese ensayo. Y después había otro que fue excelente, que era Civilización o Barbaria. Pero no quiero hablar más. ¿Cómo cambia todo? Debates latinoamericanos. También Latinoamérica está cambiando, quizás hacía otro paradigma. Te escucho y no hablo más. Bueno, en realidad, creo que ha habido un cambio de época a partir del año 2000. Eso aparece un poco también en mi libro, publicado en el año 2008, sobre el cual hablamos aquí, en este mismo lugar. Pero estamos en 2015. Uno está en condiciones de hacer un balance ya más general, de mediano plazo, de qué es lo que ha ocurrido en estos últimos 15 años en América Latina, donde emergieron gobiernos progresistas, que cuestionaron el consenso de Washington, y se propusieron, de alguna manera, cambiar la relación entre economía, sociedad y política. Yo analizo eso en el próximo libro, que va a salir en marzo del año próximo, Debates latinoamericanos. Analizo algunos debates que hoy tienen una fuerte presencia en América Latina. Analizo el tema del populismo, el tema del desarrollo, el tema de la dependencia, y, por supuesto, el lugar de los pueblos originarios en América Latina. Y, en términos más generales, yo tengo una mirada pesimista, en el sentido de que, creo que efectivamente en América Latina se abrieron muchas expectativas políticas en torno a los gobiernos progresistas, pero que estos gobiernos, a partir del año 2005, 2006, yo pondría, no al Alca, en Mar del Plata, en 2005, que ahora se ha cumplido 10 años, como el máximo punto, digamos, de expresión, de articulación entre movimientos sociales y gobiernos latinoamericanos, el punto máximo del latinoamericanismo. Luego de eso, creo que ha habido un declive, una, de alguna manera, una transformación de estos gobiernos en modelos de dominación mucho más tradicional que podemos asimilar genéricamente con la categoría tan controvertida de populismo. Yo analizo los populismos. ¿Por qué tiene mala prensa para ciertos sectores la palabra populismo, el concepto de populismo? Bueno, tradicionalmente ha sido tomado por la derecha para estigmatizar también gobiernos populares y, en realidad, tanto la derecha como los medios masivos de comunicación, tiene una mirada muy sesgada del populismo y, en realidad, en la academia ha habido mucho debate en la academia latinoamericana sobre el populismo de los años 50, pasando los años 70, 90, cuando también se habló de neopopulismo en el marco del neoliberalismo y, hoy en día, a partir del año 2008-2009, yo te diría que también encontramos un fuerte debate sobre la categoría del populismo no solo relacionada con la lectura de Laclau o de Laclo, que de alguna manera le dio como letras de nobleza a esa categoría tan vapuleada, sino dentro de una academia crítica que considera, como al menos considero yo, que el populismo es una categoría compleja que alude a regímenes políticos ambivalentes que tienen una doble dimensión. Por un lado, expresan el ingreso del mundo de los excluidos y en ese sentido el populismo es expresión de la democracia, pero por otro lado también el populismo en esa oscilación y ambigüedad entre un pueblo y el otro expresa una tendencia a la clausura, al autoritarismo o al cierre hegemónico. Hay que leer en todos los casos y sobre todo en Clave Nacional cómo se ha dado esta oscilación y esta tensión que es constitutiva en el populismo entre democracia y cierre hegemónico. Lo que yo creo es que en los últimos cinco años en diversos países de América Latina ha habido una consolidación o una tendencia al cierre hegemónico que está muy vinculada a la concentración de poder en los líderes o lideresas que han conllevado también una intolerancia hacia toda disidencia o expresión de las diferencias. Y esto lo encontramos no solo en el caso argentino expresado por el kirchnerismo, lo encontramos también en el caso de Correa de Rafael Correa en Ecuador y también aunque no se crea por la buena prensa que tiene en el gobierno de Hugo Morales en Bolivia pese a que considero que efectivamente en términos de distribución de poder y transformaciones realizadas son diferentes. Pero el caso es que hemos visto en América Latina esta evolución de regímenes que se articulaban en clave de izquierda o buscaban articularse en clave de izquierda que buscaban transformar las relaciones sociales hacia regímenes populistas clásicos que apuntaban a un cierre hegemónico. Eso creo yo es lo que ha abierto entre otras cosas la posibilidad de un giro hacia la derecha o un giro conservador que nos habla del agotamiento de este ciclo progresista o de un fin de ciclo en definitiva que como el que asistimos acá en Argentina. Ahora detrás del giro conservador no está el poder descomunal de los medios de comunicación el poder concentrado de empresas multinacionales no está el poder económico detrás de ese giro conservador y el poder mediático sobre todo junto con el poder económico no hay ahí una alianza que es difícil de pensar a lo mejor. Bueno yo creo que sí que los gobiernos más ligados a una derecha neoliberal seguramente van a consolidar la comunidad de negocios entre multinacionales y grupos privados y gobierno pero me parece que hay que ver con una mirada más realista lo que han hecho los gobiernos progresistas en el caso de la Argentina pero también otros países también se consolidó una comunidad de negocios en la cual los grupos multinacionales y la extranjerización de la economía están al orden del día y veamos los ejemplos expansión de las fronteras del extractivismo el modelo extractivo se ha consolidado en todas sus expresiones del agronegocio con Monsanto desde la mega minería con la Barrigol para utilizar los casos más emblemáticos Chevron con la explotación de hidrocarburos no convencionales las negociaciones poco claras con China han hecho de la Argentina un territorio o un laboratorio a cielo abierto de las grandes multinacionales con lo cual esto que ha sido un punto ciego del progresismo kirchnerista debería ser revisado ahora ahora que en todo caso encontraremos del lado de la crítica aquellos que no lo fueron en el gobierno anterior debería ser revisado porque sin duda yo creo que en ese sentido el macrismo va a consolidar o profundizar esos modelos extractivos que implican por un lado mayor represión que ha habido también durante el kirchnerismo en los territorios provinciales y por otro lado un retroceso también de los dispositivos democráticos disponibles en la población pongamos el ejemplo de los pueblos originarios que yo leo también en clave latinoamericana el convenio 169 de la OIT que exige la consulta previa, libre e informada no ha sido respetado casi en ningún país latinoamericano en los países andinos como en Ecuador como en Bolivia en realidad significa una piedra en el zapato ¿por qué? porque los diferentes gobiernos quieren llevar a cabo los megaproyectos extractivos megaminería petróleo agronegocios grandes represas grandes emprendimientos de infraestructura para la exportación de commodities y en ese sentido los pueblos originarios son un obstáculo son un obstáculo y lo mismo sucede acá en Argentina donde además son voces bajas la de los pueblos originarios y el gobierno kirchnerista no les dio ningún lugar no los escuchó todo lo contrario vos sabés que un tercio de los criminalizados durante el gobierno kirchnerista son pueblos originarios y la mayor parte de los casos ha sido bajo la carátula de usurpación esto es se considera que no son los propietarios de los territorios que ellos reclaman el gobierno reclama esos territorios para realizar proyectos extractivos de todo tipo se da la paradoja entonces que por ejemplo un gobierno de la derecha empresarial como Macri ha sido el primero en recibir a las organizaciones de pueblos originarios críticas en donde está Félix Díaz hasta representantes del pueblo mapuche que han sido muy criminalizados en los últimos años ayer hubo una foto casi increíble en el museo del Bicentenario en donde muestra a estos pueblos representantes de pueblos originarios con Macri yo no sé si Macri les va a dar lugar efectivamente a sus reclamos pero ha tenido como una oreja digamos hacia eso cuando el kirchnerismo no lo tuvo y el kirchnerismo se ha arrogado la representación del pueblo de los sectores más vulnerables en fin digamos estos son temas que hay que tomar seriamente de cualquier manera es difícil no sé te lo pregunto es difícil negar la inclusión de 11 millones de pobres es decir del año 2001 hasta ahora la Argentina hizo transformaciones muy fuertes también dentro del kirchnerismo o no mira yo también creo que hay que señalar las continuidades y las rupturas sin duda en ese sentido el kirchnerismo operó como en otros países de América Latina implicó una fuerte reducción de la pobreza sobre todo porque veníamos de un escenario de crisis fabulosa en todos los países latinoamericanos sea de gobierno conservador o neoliberal o gobierno progresista hubo una reducción sustancial de la pobreza y eso vino de la mano por un lado de los altos precios de los commodities que implicaron ingresos fiscales fabulosos como nunca en la historia política o económica de los países latinoamericanos y por otro lado porque todos ellos realizaron una política social basada en transferencias la política de bonos o la política de planes sociales eso implicó una reducción de la pobreza sustancial insisto que es volátil porque también depende de la inflación y se puede perder muy poco tiempo pero no significó y en eso hay trabajos ya importantes que se están realizando a nivel latinoamericano una reducción de la desigualdad ¿qué quiere decir esto? que tenemos un escenario muy paradójico en América Latina de reducción de la pobreza pero no necesariamente de la desigualdad porque en realidad lo que se está mostrando es que hay una mayor concentración de la riqueza los ricos se han hecho más ricos y los pobres cuanto menos se han hecho un poquito menos pobres un poquito menos pobres ¿en tu libro tratás el futuro lo que viene para vos en Latinoamérica? a ver eso es difícil es difícil de plantear yo lo que hago en ese libro es por un lado trato de hacer un recorrido conceptual de estos cuatro debates latinoamericanos la cuestión de los pueblos originarios populismo democracia dependencia porque a esos baldos hay muy poca acumulación en el pensamiento latinoamericano hay una dependencia intelectual una dependencia epistémica respecto de lo que viene fuera hay muy poco trabajo de contribuir a visibilizar el legado digamos el pensamiento en sí latinoamericano y la teoría social latinoamericana entonces hay toda una primera parte histórica y hay una segunda parte en la cual yo lo que trato es demostrar la actualidad de esos debates hoy en día y en ese sentido trato de demostrar cómo hay una fuerte tensión entre la propuesta de darle un lugar central a los pueblos originarios pero por otro lado apostar también a la expansión de las fronteras del capital como han hecho estos gobiernos en ese sentido más que hablar del futuro mi balance final es más de fin de ciclo y muy preocupante por lo que se va a venir muy preocupante lo cual va a exigir también una reflexión muy seria desde la izquierda latinoamericana que ha estado muy dividida en los últimos años para poder pensar seriamente en la necesidad de construir una izquierda plural y democrática como siempre muchas pero muchas gracias muchas gracias